para atendernos. Queremos saber cómo recibiste esta triste noticia el día de hoy. Bueno, todavía lo estoy asimilando porque a vos no lo puedo creer, ¿no? Estaba yo arreglándome para ir a un programa de televisión para hablar de otra cosa, evidentemente, cuando en un chat que tengo con unas amigas con las que estoy haciendo ahorita una obra de teatro, Rosana Fernández Maldonado y Erika Villalobos, de repente Rosana suelta la noticia y todos nos quedamos como paralizados, ¿no? No entendíamos nada. Entonces, ha sido un shock creo que para todo el Perú, esta muerte tan inesperada, ¿no? Tan sorpresiva. Por supuesto, todavía era muy joven, 54 años solamente tenía. Quisiera saber tu experiencia, ¿no? En cuántas oportunidades pudiste trabajar con él, ¿cómo era la relación que tenían? ¿Alguna anécdota tal vez? Bueno, yo conozco a Diego desde que yo tengo 12 años, 11, 12 años más o menos, porque yo justo en Panamericana hacía una serie infantil de mí, una serie infantil que se llamaba Hacer en Conducta, donde yo era una parte del elenco protagonista, ¿no? Y me acuerdo que en un capítulo llegó Diego, ¿no? Hacer del tío de una de las niñas. Entonces, lo conozco desde ahí, ¿no? Y nos hemos visto en una telenovela, en Obsesión, donde me tocó dar mi primera vez a una novela y era con Diego. Era el galán, ¿no? Claro, fue todo muy extraño. Y aparte, bueno, creo que como la mitad del Perú, todos tenemos enamorados de Diego, que es muy extraño. Entonces, imagínate pues lo que fue para mí, tener esa primera experiencia tan importante en la vida de un actor, Lucía, y justo con Diego, bueno, si no, que es una persona que yo admiraba tanto. Por supuesto, por supuesto, y con un gran talento, porque no solamente destacó como actor, sino también como músico. ¿Cuál es el legado que deja para las próximas generaciones de artistas del país? Yo creo que Diego era un actor bastante completo, ¿no? Bastante completo. Él actuaba maravillosamente bien, cantaba increíble, bailaba bien. Entonces, creo que es un gran ejemplo seguir, ¿no? Para estar a muchos en lo profesional, ¿no? En lo profesional, creo que es bastante, es un ejercicio de lo que debería, creo yo, ser un actor. Alexandra, y tú mencionabas también parte de su carisma y de su personalidad, muy discreta, perfil bajo, bien cercano, ¿no? Bien sencillo, que es una cualidad que muchos destacan. Sí, y sí, era como muy perfil bajo, ¿no? Mantenía su vida bastante al mar, así. Y me parece que ya en esos últimos momentos había decidido como soltar esta motina que tenía un poco pesada. Y no como fue el hueso, ¿no? En las entrevistas en las que los vi, porque yo realmente veía que no conversaba con él. Y como veía, pues, en diferentes entrevistas, y decía, ¡ay, así es Diego! Este es el verdadero Diego. Una persona divertida, siempre conocía la lengua, decía lo que pensaba, se le pasaba cantando en todo momento, ¿no? Era un buen compañero de trabajo. Era una linda persona, en realidad. Y justamente recordábamos también sus producciones que tuvo aquí en Panamericana, Natacha, que sin duda lo catapultó a la fama, Canela, bueno, bastantes producciones. ¿Tú cómo recuerdas estos inicios del actor? Bueno, como te digo, hemos iniciado casi juntos él y yo. Entonces, yo me acuerdo, antes de estar en Cielo en Conducta, yo recuerdo que él hizo Annie, pero hizo Annie en una parte del ensamble. Ni siquiera tenía un personaje protagónico ni nada, era parte del ensamble. Y yo me acuerdo porque yo también hice el casting de Annie, también quise estar ahí. Y como no pude estar ahí en la ciudad todo el tiempo, todo el tiempo estaba ahí. Y Diego siempre destacaba, entre todas las personas que estaban ahí, Diego siempre destacaba. Siempre, ¿no? Y luego encontrarme en Cielo en Conducta. Y luego empezar juntos en las novelas de Iguala. Y luego seguir en América. Hemos hecho bastantes producciones juntos, en realidad. Entonces, eso es más o menos el recuerdo que yo tengo con Diego. Así es, un recuerdo que sin duda va a ser muy difícil de olvidar. ¿Unas últimas palabras para recordar al gran actor? Creo que hay que recordarlo como el profesional maravilloso que fue, la persona increíble y el ser humano tan bueno con el que tuve la oportunidad de compartir. Entonces, a su público, a su público, a sus fans, Diego de Arti era así, como lo veían. No era una careta ni nada por el estilo. Era así, era maravilloso, era un actor, era muy simbólico. Entonces, creo que así hay que recordarlo. Muchas gracias entonces para la actriz Alexandra Graña por estas palabras, por recordar a este gran actor, cantante y compositor. Muchas gracias nuevamente y vamos a cambiar de...